Seguimos hablando de transporte, pero esta vez en Nueva York, miles de taxistas dominicanos se verían afectados con una nueva ley aprobada por la Comisión de Taxis y Limusinas que les impediría trabajar más de 12 horas diarias y más de 72 semanales. Con esta disposición buscan reducir los accidentes ocasionados por quienes conducen estos tipos de vehículos. En noviembre último, un conductor que admitió haber estado conduciendo durante 16 horas seguidas mató a una mujer de 88 años mientras cruzaba la calle. Con la nueva ley, los taxistas tendrán que esperar 8 horas como mínimo para iniciar una nueva jornada.